Tercer lugar, Pablo del Solar, Universidad de Valparaíso, con un tiempo de 52 segundos, 26 centésimas. Segundo lugar, Vicente Maldonado, Escuela Naval, y un tiempo de 52 segundos, 19 centésimas. Primer lugar, ganador de la competencia 400 metros planos varones, Alejandro Peirano, Universidad Católica de Valparaíso, con un tiempo de 49 centésimas.